¡Felicitaciones! Antes de narrar toda nuestra opinión sobre el partido, sí, felicitaciones a Atlético Nacional, mi gente, Atlético Nacional, como sabemos, acaba de ser nuevo campeón del fútbol colombiano, mi gente, felicitaciones por Atlético Nacional. Bueno, vamos a mirar algunos puntos del partido. Ya la gente, yo sé que hinchas del Nacional están celebrando, están en su caravana, están contentos, pero felicitar a Atlético Nacional, el cual un equipo que en estos momentos sí grita campeón del fútbol colombiano, a pesar de tener un rival, el cual no era, se puede decir que no era sencillo, que era el equipo del Deportes Tolima. Entonces, mi gente, sí, Atlético Nacional acaba de vencer al Deportes Tolima, un partido el cual acaba de terminar 2x1, un partido sufrido, un partido que le metieron ganas, pero no vamos a saltar por alto el equipo del Deportes Tolima. Un equipo el cual es un berraco, porque ya en el minuto 35, llevan 2-0, mi gente, llevan 2-0, a pesar de que ya tenían la serie empatada y Tolima le estaba metiendo muchas ganas. Tolima, como sabemos, comenzó el mal rato, le comenzó su mal momento, el cual cuando Daniel Cataño se comió el penal. Daniel Cataño se nos come ese penal y Deportes Tolima cambia un ritmo total, ya que como sabemos, se lo come Cataño, da el rebote, se tira un planchazo, el cual intenta volver a meter la pelota, pero le sales pegando una patada al arquero del Atlético Nacional. No quiero opinar si para mirar roja o amarilla, no quiero decir nada de eso, pues toca respetar la opinión del árbitro, pues yo no voy a opinar nada de eso. Pero sí, mi gente, pues a pesar de todo Nacional, cuando Tolima quedó con 10, Nacional con un mejor ritmo, Nacional con un mejor juego, Nacional con un mejor movimiento en el campo. Y pues sí, Tolima, los jugadores, no voy a pasar por altos jugadores como este muchacho de Marulanda, este muchacho de Quiñones, Caicedo, un delantero el cual corrió, le metió ganas, le metieron mucha fuerza, Ureña, el mismo arquero. Entonces, mi gente, fue un deporte de Tolima que con 10 jugadores mostró mucha gana, Lukumi, Lukumi se le vio mucha gana, mi gente, pero así es el fútbol, el equipo que comete menos errores, y ese cual se lleva el título, el que comete menos errores, el cual gana el partido, y hoy Tolima cometió dos graves errores, para mí fueron los más grandes, el cual los cometió, lamentablemente, el mismo jugador que fue Daniel Cataño, que lamentablemente se come el penal y se sale expulsado. Pero igual, como le digo, no podemos pasar por altos jugadores, Tolima es un equipo guerraco, tres finales consecutivas, las tres últimas finales del fútbol colombiano ha llegado, ha perdido las dos últimas, lamentablemente, no ha podido quedar campeón todavía Tolima en su casa, la última vez, pues, sí, que ganó el título fue con Millonarios, y ese visitante, entonces, mi gente, felicitaciones para Atlético Nacional, un equipo que sí, Jarlan Barrera entró, el gol estaba en la banca, se puede decir, entró Jarlan Barrera, y en ese tiro de esquina, veo que a mí el jugador que estaba marcando a Jarlan Barrera, se durmió, se durmió, mi gente, entonces, ahí Jarlan Barrera aprovechó el momento, y encajó esa pelota, pero sí, como le digo, felicitaciones Atlético Nacional, y todo. Entonces, mi gente, espero les fuera gustado mi opinión sobre el partido en este poco tiempito, el partido se acabó de terminar, me vine para acá, para el patio, literal, estoy por acá en una esquina del patio, porque mi cuadra se escucha a Uya, contentos, tiene música por todo lado, entonces no se siente y se escucha música de fondo, y me perdonan, y todo. Entonces, felicitaciones a Atlético Nacional, y a sus hinchas, a los hinchas de Tolima, felicitarlos de igual manera, porque llegaron a final, y que tienen un equipo de raco, ojalá para el jugador Daniel Cataño, el cual fue el que se comió el penal, no lo vayan a atacar, porque sabemos que un jugador, pues, cómo debe estar ese jugador, no me quiero poner en la posición de ese jugador, aburrido, triste, lamentable, sabiendo que, vamos a decir literal, por culpa, él tiene un cargo de conciencia, que por culpa de él, su equipo acaba de perder una final, y del fútbol colombiano, y más una final, porque por él, lamentablemente, se comió un penal, y se sale expulsado, pero no que, por favor, no lo vayan a atacar, como diciendo, por él perdimos, o algo, pero, pues, lo que yo acabo de decir hace poquito, es que yo, pues, lo que yo pienso que el jugador tiene en su mente, que por culpa de él perdieron, y no, el fútbol es así, y en esta vida todos cometen errores, todos cometen errores, el jugador, pues, lamentablemente, tuvo un pequeño error, pero, pero ya, mi gente, entonces, felicitaciones de Nuevamente Nacional, y a sus hinchas, disfruten, disfruten este título, y, y todo, mi gente, entonces, les espero que les haya gustado mi punto de opinión, dale ahí, suscríbete a este canal y todo, y a ti, a la campanita, perdónenme por no traerles formaciones, ni nada, pero, pues, como les digo, vine a hacer el video así, rápido, muchas gracias, por llegar hasta acá, y todo mi gente, bye bye.